Bueno y ahora la sección que todo el mundo estaba esperando que es la de la magia la de inventémonos mundos que no existen Pintémoslos Pintémoslos y además hagámoslo iba a decir mal, como nosotros Oye, es un esfuerzo, yo estuve varias horas Es verdad, es verdad Robianos, no desesperéis que todavía no ha suspendido a nadie y mira que hemos hecho por suspender, y no mira a nadie, Jorge Sí, hoy ración nueva de los mundos de Quill Con nuestro instructor, nuestro maestro en el mundo del arte virtual El dios de los mundos de Quill ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Los Ángeles, como siempre Pero bueno, estos dos últimos días un poco de estrés, ¿no? Con el tema de las elecciones Y bueno, ya que estamos hablando de elecciones Pues voy a elegir yo lo que yo creo que son los mejores archivos de Quill Que nos habéis mandado Golpe de estado, venga Así que, bueno, si no queréis Podemos ir directo al grano, si queréis Venga, sí, porque luego esto se ha... Porque luego esto se me alarga, me he dado cuenta de que Que mi sección se me hace un poco Bueno, pero puede alargarse un poquito, que es muy interesante Y además la gente la demanda, así que... Hombre, claro Tengo que decir además que la calidad está subiendo mogollón, ¿eh? Hay gente con mucho talento por ahí O sea que, bueno, vamos a ver si puedo ver... ¿Cómo que está la calidad? Pero respecto a cuáles, a las nuestras Ya empezamos Ya empezamos Muchas gracias, Dani Se acabó la sección Vale, sí, ha quedado claro Que está mejorando Qué sensible, qué sensible Vamos a ver si se ve esto Pues empezamos viendo la casa que me ha enviado Vero Muchas gracias, Vero, por enviarme Te has atrevido, te has atrevido al final Hombre, claro Yo si digo que voy a hacer algo, lo hago Aunque tarde mucho Y es algo tan feo Pero bueno, al final después de estar ahí Hasta que me mareé en el casco, pues... ¿En serio? Sí, no, ya estaba picadísimo Arran las doce y media de la noche Y dije, bueno, ya no puedo más Ah, bueno, sí Pero tú has hecho dos árboles en una casa, ¿no? Una casa en el campo Yo empecé por hacer la casa Yo es por criticar Que era una casa de pajaritos Uy ¿Vale? Que no sé por qué ahí se ha... Algo extraño pasa aquí Que el pajarito está como separado Y la casa está separada de toda la escena No sé si esto era la intención Imagino que lo que estuviste por separado Y luego la intención era meterlo todo dentro Efectivamente, esto es un buen ejemplo De cómo no hay que hacer las cosas Pero básicamente Pajarito, pajarito, oveja Pajarito, oveja Es un pájaro gordito Un pajarito con mucho pelo Sí, sí, sí Me parece... Sí, sí, bastante chulo Porque tiene como mucho volumen ahí Mucha texturilla, ¿no? Sí, por favor, no te acerques a los ojos Que me han salido saltones No, por favor, qué vergüenza Es un poco boñiga Oye, no puede ser Es un pájaro bola, ¿no? Sí Y la cabaña está construida así como un poco... El que ha construido esta cabaña no ha cogido la... Es el pájaro, es el pájaro, obviamente Ah, vale, claro La que ha cogido el pájaro, claro Por eso está se ha cogido de aquella manera Y el tema es que, claro En el árbol está la otra parte de la cabaña Sintonía de justificar, a ver, venga, vamos ¿Cuál es la... Es que se han separado Pero en realidad ves, ahí está la otra parte de la cabaña Tenía como un montón de capas Pero no sé, se han separado Y el pájaro estaba... Ah, pero la intención era que esta iba aquí, ¿verdad? Claro, y el pájaro estaba encima de la rama Yo cuando te lo envié estaba así No sé qué ha pasado Pues yo cuando lo he abierto lo he visto todo separado No sé por qué Bueno, es abstracto Es como lo que hemos visto antes del bibliotecario binario Es arte abstracto Es lo que se puede apañar Era las 12 de la noche Lo ha dicho Óscar, ¿eh? Lo ha dicho Óscar Bueno, pues como es tradición He puesto aquí al personaje Yo soy el pajarito Saludando dentro de su casita Y ya tenemos a Vero dentro de su casa Me gusta el árbol Ideal en el campo Los colores del árbol, eso es verdad que me gusta Voy a dar un consejo a todo el mundo que utilice Quill Guardad los colores que utilizáis Efectivamente Porque si no luego os volvéis locos para encontrar el correcto Eso es cuando ya aprendí a guardarlos Pero bueno, tengo que decir, Dani, que habiéndome enfrentado a este reto Admiro ahora todavía muchísimo más tu trabajo Y el de todos los artistas de Quill Porque no es fácil Y yo pensé que iba a ser un poco más fácil Y no Así que admiro mucho a todos los que atreváis con este reto Porque tiene su complicación Pero es muy divertido y vicia Quill, está muy chulo Sí, tiene su enganche, su vicio Así como para decirte algo así rápido Lo primero que hubiese intentado hacer es estos árboles Intentar construirlos de manera más sencilla En vez de con tantos trazos así Como sucios Hubiese intentado empezar con un trazo más limpio Y luego ya meter más detallitos Después, ¿no? Empezar a ir a... Uy, espérate que no estoy en ninguna capa No hay capas, yo no sé qué he hecho, Dani Yo no sé qué he hecho Bueno, sí, simplificarlo un poco Eso es un poco la... Haberlo simplificado Y luego ya meter los detallitos más tarde Porque me da la sensación de que los has pintado A mano Así, en plan como... Que no está mal Que no está mal Pero luego al final ese tipo de trazo en Quill A veces lo que da es este rollo así como muy sucio, ¿no? Como muy... Efectivamente Sí, 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 sí Pero bueno La idea de los árboles y la casa dentro del árbol Está bastante chula Vamos a ver otro O sea, qué guay Original Hay algunos que tienen una calidad bastante interesante Vamos a ver Aquí este que es un tal Edu S Edus No sé cómo... Edus, muchísimas gracias por enviarnos Muchísimas gracias por participar A todos Muchísimas gracias por enviar esto Que está súper chulo Y aquí tenemos esta casa Que es... Le he puesto un título y todo Dear Family, ¿vale? Y está este señor jugando con el Quest 2 Imagino que es el Saints and Sinners ¿No? Porque está ahí con el cuchillo ahí Jugando zombies Muy interesante porque es una casa Todo transparente Menos estas tres paredes aquí No hay privacidad ninguna en esta casa Se puede ver lo que está pasando Y lo chulo es que la familia de este tío Son todos zombies Que están saliendo ahí del cementerio Que me ha parecido muy interesante esta idea Hay una pequeña historia también Dentro del reto de la casa Me encanta que la gente se ocurra como una narrativa ¿No? Y me parece muy chulo Muy interesante esta idea De que la familia entera están todos muertos Y él sigue jugando tranquilamente en su Quest 2 Él es el último hombre Precisamente juega a matar zombies Que igual va a matar a sus familias Está practicando Nos lo mandó en Halloween O sea que esto seguramente lo hizo Claro, por lo que dijiste de hacerlo de Halloween Exactamente, sí Esto viene con un poco de retraso chicos Perdonad con el tema Porque claro La gente lo ha hecho con el tema Halloween Hablando de tema Halloween Aquí tenemos otro de John McClane John McClane Que se hace llamar él en Youtube Y este también me ha gustado muchísimo La paleta de colores que ha elegido Muy interesante La atmósfera de la escena esta Que esta escena está basada en la primera casa Que él me envió la semana anterior Y luego él la ha reconstruido Y le ha añadido más detalle Le ha añadido el tema Halloween Y me parece impresionante Progresa adecuadamente Muy bonito Muy chulo aquí El murciélago colgando Las telarañas por todos lados Las calabazas decorando la casa Está muy guay que la casa tiene como una luz interior Una escoba flotando O sea, muy muy guay Mucha imaginación Me encanta el estilo Los colores La sensación de tres dimensiones También muy chula O sea, tanto la casa como el árbol Tiene su volumen Tidimensional Y me encanta Me encanta que he puesto este Esta especie de escalerilla Que lleva hacia la casa Que se puede incluso en el Cui Podemos simular que estamos escalando Esta escalerilla Así que muy guay Este tiene un nivel muy alto Señores Muy muy chulo Luego aquí tenemos a un tal Luis F. Guillotina Guillotín, sí Es muy conocido en el foro de Real Virtual ¿Qué pasa? Que también me ha sorprendido muchísimo El estilo de Que me recuerda a los juegos de MS2 De la época Cuando empezábamos a jugar las aventuras gráficas Estas isométricas No sé si os recordáis Y me encanta este estilo Que ha escogido él Aplicado a 3D en Quill Es muy chulo Muy interesante este rollo Con el cielo estrellado muy guay Que se ven las estrellas lejos Tenemos ahí una sensación de volumen Muy chula O sea, no tengo pegas aquí ninguna La verdad es que me encanta Lo que he hecho aquí Es que no se parece a ninguna Nadie ha hecho todo el mundo Cosas súper extrañas Digo extrañas En comparación unas con otras El cementerio aquí Fíjate No se me habría ocurrido Aquí dibujar solo con líneas Y con el escenario así en negro O sea, me parece muy guay Sí, sí Sí, aquí lo que imagino Que ha hecho Ups Perdón Lo que imagino Que ha hecho él Es construir primero Los volúmenes básicos Las cajas Y luego ha metido unas líneas encima Y la verdad es que Muy interesante este estilo Muy chulo Un resultado muy guay Qué guay Qué jolín Y además muy eficientemente construido Con una línea para cada pared Ahí No pesa mucho como el de otros Que quede todo limpio Aquí el Luis, vamos Y si da tiempo Podemos ver otro Este me gusta muchísimo El de Sandra A ver si podemos verlo Este me ha gustado mucho también La paleta de colores Y el estilo arquitectónico también Interesante, ¿no? Uy, pues si parece un personaje Con bigote Sí, ¿verdad? Qué bien las calabazas Qué extraño O sea, qué Qué bien el trazo Porque sabes que es una calabaza ¿No? O no Sí, sí Son tomates Y me dejáis en polvo Aquí quizás Mi única crítica Sería pues un poco Estas calabazas Que más o menos Se ven bien Cuando estás aquí Pero si las giramos En tres dimensiones Se ven un poco raras aquí ¿No? Claro, como mi pájaro Y aquí En este caso Hubiese venido bien La técnica De cuando construyes algo Lo puedes hacer Como un giro Y Entonces Si giramos esto En plan Y lo duplicamos Y lo seguimos duplicando Bueno Esto no lo Pero eso es para clase avanzada Dani En un minuto Esto es para la clase avanzada Ya lo ha dejado en otra clase Vamos a seguir viendo Si tenemos tiempo ¿Hay tiempo de más o qué? Una más Una más Y la dejamos Porque esa es otra Como viene otro puente Aquí en Madrid Y en España Vamos a seguir Vamos a seguir recibiendo Vamos a seguir recibiendo Algunas ¿Vale? Aquellos rezagados Aquellos que todavía No se ha dado tiempo A terminarlo Y que digáis ¡Ay por favor! Hay gente que nos ha dicho ¡Una semana más! ¡Una semana más! Así que hacemos Hacemos una última Mira el pájaro que chulo Hacemos una Este pájaro Está muy bien pintado Este pájaro Está muy chulo No está gordo Ah vale Creo que ya sé lo que pasa Está puesto el pincel De este Sí La semana que viene No sé si Que os parece Que quizás Puedo hacer otra Masterclass Claro En vez de Seguir viendo escenas Podemos hacer una cosa ¿Te parece que enseñemos Para ver todas Y que nadie se sienta Dolido Si encima que han hecho El esfuerzo Por el esfuerzo Vemos las que La semana que viene Vemos las que quedan Y empezamos ese Que luego ya lo continuamos En el siguiente programa ¿Te parece? La Masterclass Empezamos a dar un poco De Masterclass Y la continuamos En el siguiente ¿Vale? Entonces ahora vemos Uno más Vemos uno más Y la siguiente semana Vemos los que faltan Todavía por enviar Y terminamos Con la Masterclass Vale Vale, vale Si da tiempo Sí Que tampoco quiero Que se alargue tanto A ver Vamos a ver este Ok Y aquí tenemos Otra casita Qué majo Con el muñequito Ahí Para ver la escala Este es de ¿Cómo se llama? ¿Quién lo ha mandado? ¿Tenemos quién lo ha mandado? Un tal No sé Ah bueno Aquí está la versión 2 Vamos a abrir la versión 2 Ah mira Que tiene algo más detallado ¿Vale? Vale Ah vale Si ha metido ahí Vamos Una cascada Un lago Incluso con un monstruo Dentro del lago Iba a decir Digo que la versión 1 Muy chulo El muñequito Todavía ha salido Un poco Un poco Minimalista O sea que Sí Un poco Simplón el muñequito Pero Creo que la versión 2 La hemos La versión 2 Ha quitado el muñeco Por lo visto Ha añadido El tema Halloween Y fijaos en estas calabazas Están mejor En contraste con las otras Como que cuando giras Sí que se ven Correcto Sí parecen gajos De naranja Y creo que había algo Por ahí verde No sé si era un creeper Igual me lo he inventado yo Eso verde Aquí hay un cubo verde Ah pensaba que era un creeper De estos de Minecraft Eso verde es un inacabado Eso es inacabado Ah no Eso es un cubo verde Ah no Esto es como un gimbal Que Bueno Algo de las capas Curioso Que están ahí El sol está como triste Está como Los ojos rojos No sé si es que Ha tenido una mala noche O algo así El sol Y dentro ¡Wow! ¡Oh muerte! Una escena bastante creepy Dentro de la casa Aquí el señor ¿Cómo se llamaba este archivo? Noffe Ha añadido este tema Más tenebroso ¿No? Con un fantasma Que está contento De ver este muerto aquí Bastante Dos fantasmas aquí Observando la escena El fantasma calamar Sangrienta esta Es muy conocido En el mundo De chulo No está mala escena Lo que es La crítica Un poco Es darle un poquito Más de color Y de atmósfera Así como hemos visto Las otras casas Que tienen como unos colores Más interesantes Una atmósfera Más chula Con luz y sombras Aquí parece que le falta Un poco esa sensación De luz y sombra Bueno pues eso Pero los colores Un poco demasiado planos A lo mejor Ya tiene un sitio Donde empezar Robianos ya sabéis Donde es la base A partir de aquí Para mejor Porque ya sabéis Controlar el programa Para lo que queríamos Hacer esta Ya dar el primer La primera pincelada Nunca mejor dicho Que nos daría Dani Y luego ya nosotros Seguimos O sea que Exacto Y esto yo creo que Para acabar Podemos ver este último Que el creador Se llama Uno Más Fíjate Que este es Uno Más Uno Más Y este me parece Muy interesante Está muy bien construido Muchísimos colores Ahí quizás Un poco le falta La sensación De luz y sombra También Quizás todos los colores Parecen del mismo valor Le faltaría un poquillo De esa sensación De aquí parece Que esto brilla demasiado Y tal Le falta un poco eso Pero la idea Lo que es el concepto De la idea Me gusta mucho Porque es una casa Que está medio construir Le faltan como muchas piezas Muchas paredes Y tal Y aquí vemos un poco El porqué Había un solo árbol En toda esta isla Y se le acabó el árbol Entonces no ha podido terminar De construir la casa Si se le acabó el árbol O se le acabaron las ganas De hacer unas cosas No lo sabemos Pero es una excusa Estupenda Desde luego Narrativamente Está justificado No, no La narrativa Me encanta Desde luego Lo que es el storytelling De esta escena Además está Lo que es la geometría Está muy bien construido Aquí el pajar Este Muy guay La única pega Que le pongo Es quizás el tema De las luces Que todo está demasiado brillante Al mismo nivel Digamos Hubiese Pides unas cosas Danilo y Nacho Pides unas cosas Que claro Eso Que nosotros somos muy amateurs Como si supiéramos Darle al botón Buah Si te digo yo El tiempo que estuve ahí Bueno pues ya habéis visto Otros ahí Que sí Genial 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 Pues esto es todo Oye pues muchísimas gracias Lo importante de todo Es que Robianos Os estáis volcando Es que cada vez llegan más casas Sois unos artistas Sois unos artistas Nadie la ha hecho igual Nadie ha copiado a nadie Cada vez Cada vez dais un poco más de miedo Porque cada cosa son más raras que las anteriores Pero oye genial Así que Muchas gracias Dani Que Dani también Por hacernos de juez y de maestro El esfuerzo de recopilarlas todas Y de pasar un tiempo Echándoles un ojo Muchas gracias a vosotros Tengo problemas volviendo a mi A la realidad A tu casa de verdad Estoy volviendo a la cámara Bueno no pasa Mi ordenador me la está jugando hoy Y no quiere volver a la cámara ¿Sabes qué pasa? No pasa nada porque ahora mismo En tu país O sea en el país donde estás En Estados Unidos Es más interesante Los mundos de Quill Que lo que está pasando afuera Porque vete tú a saber Así que Hazte tu mundo dorado ahí en Quill No vaya a ser que la cosa se tuerza Sí Llevamos ya dos jornadas Llevamos dos jornadas De recuento de votos O sea que La tensión no puede ser más Espero que mañana Estamos ahí Vamos Pendientes de las noticias Fíjate que nuestro Nuestro corresponsal Esto si fuéramos la CNN Te habríamos llamado Para que nos contaras Cómo van las votaciones Como Puerto Cero es así Nos trae sin cuidado Más allá las votaciones Quill Es lo importante Así que Ha sido nuestro corresponsal En el metaverso Muchísimas gracias Dani Gracias Dani Por todo Muchas gracias a vosotros Nos vemos en una semanita Con más casitas Chao Con más casitas Y explicaremos Más truquitos Y más cosas de Quill Para que la gente se anime Y quizás Y quizás propondré Otros retos distintos En vez de una casa ¿Vale? Pues muchísimas gracias Dani Nos vemos Venga Chao